Pero un grillo en la tranquilidad de una casa te puede volver loco. ¿Hay uno en nuestra casa? Bueno, es probable que quiera salirse e ir a casa. Ten, atrápalo y libéralo afuera. Y te diré algo, a los grillos les atrae la luz. Una vez resuelto el misterio y sabiendo lo que buscaba, esto sería fácil. Jorge era más hábil que un grillo. Y también era más rápido. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! En eso, un sonido extraño. Y Jorge liberó al grillo para que fuera saltando feliz a su casa. ¡Ja, ja, ja! ¿Liberaste al grillo? ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Estoy seguro que ahora es un grillo feliz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya quedó! ¡Oh! ¡Es hora de dormir! ¿Estás seguro que lo sacaste? ¿Sabes, Jorge? Si no lo atrapamos, no podremos dormir. ¡Ya lo tengo! El hombre del sombrero amarillo no tenía al grillo, pero sí una solución.